Música Vivía junto a un río que corría en libertad No llegaron los gringos a extraer de material Vivía junto a un río que corría en libertad No llegaron los gringos a extraer de material Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal Mira como se llevan el recurso natural Las firmas extranjeras y su hegemonia social Mira como se llevan el recurso natural Las firmas extranjeras y su hegemonia social Vivía junto a un río que corría en libertad No llegaron los gringos a extraer de material Vivía junto a un río que corría en libertad No llegaron los gringos a extraer de material Se oyó decir progreso, fortuna y prosperidad Hoy no tenemos riego, pastizales ni animal Mira como se llevan el recurso natural Las firmas extranjeras y su hegemonia social Mira como se llevan el recurso natural Las firmas extranjeras y su hegemonia social No llegaron los gringos a extraer de material